Por eso digo, ellos no cumplen en ser árbitros electorales, participan en eventos de partidos políticos. Entonces, ¿qué autoridad moral tienen? Entonces, un ejercicio tan importante como el que se va a tener de democracia participativa, pues es muy importante la participación de la ciudadanía. Entonces, hay que ser, digamos, al menos consecuentes. Entonces, por eso digo, ¿dónde quedó el árbitro? Porque el árbitro debería ser para un lado y para el otro. ¿Tendrían que cambiarse las reglas, doctora, para que los propios diputados las cambiaran y en estas épocas en las que no se deba hablar, mejor permitir que haya una libre expresión en torno a la promoción justamente de este tipo de consultas? Es un tema importante y yo estaría de acuerdo porque es importante que haya este proceso de discusión. Pero me parece hacia la ciudadanía, repito, es muy importante ver por qué un árbitro participa en un evento de un partido político y solo critica para un lado y no critica para el otro. Entonces, si queremos democracia, pues democracia tiene que ver con debate, primero. Tiene que ver con discusión libre de las ideas. Y segundo, pues tiene que haber un árbitro.